El Premio Nacional del Suplemento 2020 en la categoría Sostenibilidad es para Life. My Building is Green. Las soluciones basadas en la naturaleza, las Nature-Based Solutions, son rentables, proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos y mejoran la resiliencia de los edificios. El proyecto Life. My Building is Green es un proyecto europeo financiado por el programa Life que aumentará la resiliencia climática de edificios de educación como colegios, institutos y centros de atención social ubicados en las ciudades y pueblos de Europa. Aplicar las Nature-Based Solutions permitirá rehabilitar estos edificios con criterios sociales, ambientales y económicos, acordes a la política de la Unión Europea de adaptación al cambio climático. Vamos a escuchar ahora en directo a Salustiano Torre Casado, que es el coordinador general de la firma. Buenas noches y enhorabuena. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, podéis permitir unas palabras. Quisiera agradecer al suplemento por el galardón y reconocimiento otorgado a Life. My Building is Green en la categoría Sostenibilidad y a todas las personas que han hecho posible la celebración en esta gala y en estas condiciones. Felicidades. En lo personal, quisiera agradecer a mi mujer Marta Guado y a mis hijos Adrián y Raúl por el apoyo y alegría que me transmiten todos los días. A mis padres, a Lucy y Mari Carmen, que me educaron en el valor del trabajo y en el esfuerzo para alcanzar los objetivos en la vida. En lo profesional, en Life My Building is Green, agradecer al CSIC con la participación del Real Jardín Botánico y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para que Life My Building is Green sea hoy una realidad en los colegios y centros sociales. Agradecer también al programa Life de la Comisión Europea y a todos los socios que nos acompañan en este proyecto, como es el caso del Centro Tecnológico Cartiz en Valladolid, en la Comunidad Municipal de Alentejo Central en Ébora, la Diputación de Badajoz y la Cámara Municipal de Oporto. Life My Building is Green nace para aumentar la resiliencia climática en los edificios de educación y servicios sociales de España y Portugal, mediante el diseño de prototipos y la implementación de los mismos como herramientas de adaptación climática. Muchos de los centros de educación, como los colegios, en España, de la zona centro al sur de España, sufren en determinados meses del año temperaturas superiores a 32 grados en el interior de las aulas durante toda la jornada educativa. Muchas gracias y enhorabuena por la gala. Muchas gracias por el reconocimiento al suplemento. Gracias.